Mañana con Ritmo de Radio, en este caso hablamos de deporte y estamos con Sergio Jiménez de Lifuca. Sergio, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Fabián, buen día a la audiencia. Bueno, se está desarrollando un torneo de fútbol 9, se jugó este fin de semana, para recaudar fondos de cara a abastecer de dinero a los equipos que van a representar al Bolsón en la Interligas, que también comienza a muy poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, ha llegado este viaje esperado, que es el día sábado, y bueno, sí, como vos lo decías, un torneo relámbago que lo hicimos para juntar fondos, para viajar a la localidad de Esquel, que viaja el equipo de Guaraní, el Split. Y bueno, la verdad que muy buena convocatoria, primero quiero agradecerle a todos los equipos que han participado, que son de la Liga Lifuca, la mayoría, en apoyando a estos equipos que hoy no van a representar a Esquel. De hecho, esto hace ver el compañerismo que hay dentro de nuestra liga para que estos chicos puedan cumplir este viaje, ¿no? Así que bueno, finalmente, ¿cuáles son los equipos que nos van a representar allí en la Interliga? El equipo que va a Esquel es el equipo de Guaraní y el equipo del Split, que son los dos campeones del año pasado, y bueno, y el Split es de este año, así que bueno, van a ir a Esquel a la Interliga, donde fueron seleccionados seis equipos del fútbol independiente, campeones de lo que es la zona de la Patagüeña, la zona norte, si podemos decir, de lo que es la parte de la comarca, y bueno, lo que es la parte de la costa, también seleccionados como un equipo de los primos de Madryn que viene, Rivadavia Bariloche, el Gueto de Esquel, Pasaje Mendoza de Esquel, el Split del Bolsón y Guaraní del Bolsón. Así que va a ser un campeonato de varias fechas y cruce de campeones, se podría decir, ¿no? Sí, todos los que participan son campeones de ligas de barrios, así que, de hecho nosotros vamos a llevar a nuestros representantes para que podamos dejar un buen papel y, bueno, tratar de pelear por el primer puesto, y si no, bueno, dejar bien representada nuestra localidad, que nuestro fútbol también hace falta que hoy podamos levantar la bandera nuestra de la liga y de nuestro fútbol que esté presente en Esquel, así que bueno, allá se espera un buen marco de público, han hecho una preparativa como para que todos puedan sentirse cómodos, no esperan con alojamiento, comida, todo incluido, que eso es parte de lo que paga la Comisión de la Federación de Interligas. Y bueno, allá es como que uno tiene que copiar un poquito porque el incentivo y la dedicación que le hacen lo que es el tema del deporte realmente es envidiable. Así que nosotros vamos a ir a un lugar donde, Dios quiera, nos sintamos cómodos porque la gente realmente ha preparado un buen escenario para esta delegación. Muy bien, Jiménez, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.